Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, como os prometí, va a haber más Brawl, ¿por qué? Porque es un formato que, inesperadamente, sorpresivamente, me está flipando, me está encantando y me estoy divertiendo un montón y yo pensaba que iba a ser un entorno casual, friki y aburrido y monótono y tal, y no. Como el comandante de tu mazo Brawl puede ser cualquier carta legendaria, ya sea Plainswalker o Criatura, tienes unas posibilidades enormes de creación de mazo, y claro, dependiendo del comandante que tengas, lo construyes de una manera o de otra el mazo y cambian completamente las partidas. Es como si el metajuego, en lugar de tener 5, 6, 10 mazos, como puede ser estándar, es como si tuvieses, ¿cuántas legendarias habrá en estándar en total? ¿200 en total? ¿A lo mejor legendarias? Bueno, o sea, es decir, es como si hubiese 200 arquetipos distintos, realmente, y es una locura. Otro de los, ya os traje a Golos, y hoy lo que toca es Oko, Oko está rompiendo el formato. Bastante. De hecho, yo creo que deberían prohibir a Oko en Brawl porque es demasiado abusivo. Os dejaré en la descripción del vídeo el listado completo del mazo de Oko para que lo podáis ver. Es una Simic, verde azul, porque al ser tu comandante Oko, solo puedes llevar cartas de esos colores, y no es un mirror, ¿veis? Nuestro oponente también juega Oko. El que sale, gana. Salimos, ganamos. Y encima de Ganso, o sea, podemos hacer mana Ganso, mana Oko. O sea, podemos hacer la mejor salida posible actual del juego. Es absurdo. Es que es absurdo. Aunque él tuviese la salida de mana Ganso, mana Oko, le hace un turno después de nosotros. Es que tienen que prohibir a Oko en este formato. En Brawl es que rompe el formato. Está todo el mundo jugando Okos, Golos y Nimicet. El Nimicet de coste 5 que buscas... Que miras las 10 cartas del top y coges una de cada... Una de cada gremio, ¿no? De esas 10. Por cierto, han mejorado una cosita del juego. No sé si lo habéis notado, pero han mejorado una cosita... A ver si concede, a lo mejor concede. Que la Ganso Dorada antes tenías que tú manualmente pinchar en la comida y sacrificarla manualmente para que dices el mana. Ahora ya lo han automatizado. Siempre van metiendo mejoras pequeñitas en el juego. Pero vamos, es una mejora muy pequeña. Lo que queremos son otras cosas, ¿verdad? Eso se daba por hecho que tenía que estar. Esto entra girado si no tenemos 3 bosques, o sea que cuidado. Podríamos empezar ya a atacar realmente. O sea, poner un token de comida y atacar. Aunque tampoco es una tontería quedarnos enderezados para poder hacer ladronzuelos a su Oco o algo por el estilo. Voy a poner token de comida. Y en función de lo que haga vemos qué hacemos, pero es posible que hagamos un ladronzuelo y le subamos su propio Oco a la mano. Y elegirá si lo pone en la mano o en la zona de comando. La cuestión es que le va a costar más jugarlo. Y le vamos a hacer, digamos, perder el turno en el fondo, que no está tan mal. O depende de lo que haga él ahora, claro. Crea ficha de comida, ¿de acuerdo? El cieno biogénico también gana la partida él solo. Pero nos lo puede convertir con Oco, ¿no? Vamos a subir solo a la mano. A ver cómo le sienta y a ver qué hace. Lo subirá a la mano, supongo. Mira, pues ahora no lo ha apagado automáticamente. Me ha hecho sacrificar. Le hacemos perder un turno. Realmente lo que ocurre es que lo puede volver a jugar perfectamente y ya está, el siguiente turno. Se ha quedado un poco como pilladillo el juego, ¿no? Vale, solo a la mano lo puede jugar por un coste de 3. Hemos hecho aquí un robo muy bueno. Y de hecho, el robo es bueno y me hace dudar si queremos el cieno biogénico ya en juego. O si le matamos el druido de la incubación. A ver, la idea es que como puede jugar el Oco igualmente, el cieno biogénico nos lo va a convertir... Nos lo va a convertir ineludiblemente. Creo que no es mala opción. Matarle este druido de la incubación que no pueda generar maná. Y además el lobo feroz es... Ha concedido. No había perdido todavía, pero iba a acabar perdiendo. Sin embargo, es que Oco, ¿veis lo absurdo que es? Misión o biogénico, que era una carta win condition absoluta. Se podía convertir en nada porque Oco otro convierte en un 3-3 sin habilidades, ¿no? Y entonces... Esperamos, aún así... A la vez... Es que hemos salido... Es que hemos salido de maná, ganso, maná, Oco. Es que no se puede hacer nada con eso. Y encima saliendo nosotros. Y en Brawl, que no... Es que no hay respuestas para eso. Vale, vamos a ver qué mano tenemos. Tenemos verde, tenemos azul. Tenemos... Bien, bien, bien. Tenemos una mano muy buena. Y juega con Kiora, nuestro oponente. Muy interesante. Ya nos indica que es un mazo de criaturas grandes, ¿no? Verde, azul también. Simic. O sea, no es un mirror porque nosotros vamos a Oco. Pero bien. La mano me la he quedado directamente. O sea, no sé si sabéis que hay un mulligan. No me gustan nada estas tierras. Ya lo sabéis, ya he comentado bastantes veces. La juego girada y punto. Y encima la verde seguramente sea la peor de todas. Jugamos a acelerador de maná. Y obviamente tercer turno Oco y ya está, ¿no? O sea, si puedes hacer Oco en el tercer turno lo haces. Vale, druida frondoide. Correcto. Vamos a jugar a Oco. Es demasiado abusivo. Es que esta entra tan pronto. Atacaremos que nuestra ketura huele. La suya no. Y en el siguiente turno, pues yo que sé. Pues por ejemplo, podemos hacer Ceratops con Prisa. Que tiene protección contra azul. En este emparejamiento va a ser muy bueno. Y le podemos matar la Kiora así. Oh. Interesante. No me esperaba una bestia buscada, sinceramente. Qué injusto es este juego a veces, ¿verdad? Es que... Justo me topdeckeo el lobito. 4-4 indestructible. Lucha con la bestia buscada. La mata. Vamos a poner un token de comida. Y bueno, pues nada. Volvemos a atacar otra vez. Y de hecho, como decía antes, si juega la Kiora, tenemos el Ceratops con Prisa que la mata, ¿no? Y es que tiene protección contra azul. En este pin en el Ceratops también es bastante absurdo. A él le ha salido la mejor respuesta prácticamente posible en un mazo verde-azul contra Oco. Que es la bestia buscada. Pero es que aún así, es insuficiente, ¿no? A ver. Está poniendo su cursor sobre nuestro Oco. Como si pudiese hacer algo. Y aquí no es en plan de... Oh, qué suerte. Te ha salido del Oco. No, no. Es que lo tienes. Lo tienes en la zona de comandante. Siempre. O sea, es decir, lo vas a poder jugar siempre. Vale, juego a Kiora. A ver si por lo que sea endereza una tierra. Bueno, no es suficiente porque entra con siete contadores de alta. Solo un montón. Pero pegamos cinco y cuatro nueve. O sea, está Kiora... Bueno, y dos del volador. Esa Kiora está muerta. La puede volver a jugar. Pero va siendo ventaja para nosotros, lógicamente. ¡Buah! Y encima una Nisa. Cinco y uno seis. Yo creo que se va a rendir. ¡Ey! Tenía las... Pues Walter Córdoba, gracias por suscribirte. Tenía las notificaciones activadas. No me había dado ni cuenta. Vamos a hacerlo de esta manera. Creo que es la forma más eficiente. Estoy por no atacar con el lado endecilla para poder jugar al arrecife despertado después. Si quiere bloquear, que bloquee. No, no bloquea. Vale. Así que nos deja el mana suficiente para jugar al arrecife despertado. Es absurdo. Una tierra de las que ganas vida, ¿no? Me imagino. Sí, es de las que ganas vida. Y si concede nuestro oponente ahora, no me estrenaría nada. Puedes jugar a través de la Kiora. Ya sabéis que cuesta dos más cada vez que la juegas. Cada vez que un comandante sale del juego, va a la zona de comandante si tú quieres. Si no, va a donde debería ir. A la mano, al cementerio, lo que sea. Mmm, la hidra no está mal. No teníamos tokens de comida. Así que bueno, la perdemos. Vamos a ver. Podemos convertirlo en un 3-3 sin más. Y así poder atacar. Vamos a hacerlo. Convertirlo en un 3-3. Vamos a hacer el avión. A ver, tendría que haberlo hecho antes de todo esto para ver que robábamos, ¿no? Uy, un counter. Lo que pasa es que él sabe que tenemos un counter en mano. Aunque el caballero de las espinas también está bastante bien. Puede que tenga manipulación masiva, ojo. Voy a cogerme el counter. Puede ir a manipulación masiva y robarnos alguna pieza clave. Ya sabéis, ese tipo de cosas. Ahora estaremos a meter prisa. Y nos da el mana, ¿verdad? Sí. No puedo atacar con la Dora. Porque solo tenemos un mana azul enderezado. Ahí. Y esto tampoco. Que nos lo bloquee. ¿Eh? ¿Por qué? 8-8. Ay, que tenía 5 contados. Si es que soy más malo. Ataco igual, anda. Es que es... Claro, lo conviertes en... O sea, la Hydra Voraz es un 0-1. Que entra con contadores más uno, más uno. Hagámoslo así, punto. Sabe que juegue lo que juegue lo podemos contrarestar. Es que le hemos ganado igualmente, ¿vale? Porque arramblamos con todo. O sea, es decir, le pasamos por encima. Tenemos tantas bazas. Aquí ha sido... Vosotros os habéis dado cuenta instantáneamente, ¿no? En cuanto lo he hecho, decís... ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? Que lo conviertes en un 3-3 con 5 contadores más uno, más uno. Pero yo me he dado cuenta un minuto después. Es cierto, lo convierte en un 3-3. Pero es que esto es un 0-1 con 5 contadores más uno, más uno. Soy un genio. La peor jugada de la historia. Pero bueno, da igual. Da igual. Da igual porque ahora atacamos con todo y ganamos. Tiene 3 bloqueadores, pero nosotros tenemos demasiados atacantes. No ataca. Vale. Vale. Le podríamos intercambiar unas sus criaturas por una de las nuestras, pero no nos compensa. Ah, bueno, espérate. ¿Podemos quitarle el 8-8? No, no es un 3-3. No podemos. Es un 8-8. A efectos prácticos, ya me entendéis. Bueno, lo que podemos hacer es... Convertir a Arcefe Despertado en un 3-3. Para que no sea tan triste. Y creo que le matamos. No he echado cuentas, pero yo creo que le matamos igualmente, ¿no? Sí. A pesar de lo malos que somos... Bueno, lo malo que soy yo no os quiero echar a vosotros la culpa tampoco. Habéis visto qué absurdo es un Oco de tercer turno. Ya si es mana ganso, mana Oco es absurdísimo. Pero incluso de por sí, de tercer turno, sigue siendo una win condition bastante letal. Vamos a echar una última partida con esto. Venga, va. Una última partidita con Oco. Que va a ser suficiente para que nos hagamos una idea de cómo funciona el mazo. Y de lo necesario que sería una prohibición en Brawl de Oco. Porque vamos a encontrarnos muchos Ocos. Yo estoy jugando contra muchos. Mira, Yarok también se está viendo bastante. Que es el comandante que juega a nuestro oponente. Sale él. Pero tenemos mana ganso, mana Oco. Esto te va a ocurrir una de cada seis partidas. Que te salga. Os voy a decir una cosa. Es posible que nuestro oponente haya concedido en cuanto ha visto que es un mazo de Oco. Es posible. Porque hay muchísima gente jugando con Oco. Y es demasiado abusivo y demasiado pesado. Entonces como puedes, en este evento de presentación, una vez que pagas esos mil de oro de introducción. O doscientas gemas. Puedes jugar todas las partidas que quieras. Ganes o pierdas. Pues hay mucha gente, supongo que sencillamente concede y juega otra partida contra alguien que juega un mazo más justo, más legítimo. Sería la palabra adecuada. ¿Veis? Tenemos un mirror. Quien sale, gana. Si sale él, gana él. Si salimos nosotros, ganamos nosotros. Pues salimos nosotros, pues ganamos nosotros. Y encima tenemos otra vez mana ganso. Súper injusto. Mana ganso, mana Oco. A lo mejor ve esta salida y directamente concede. Ojo, podríamos hacer también herbívoro arbóreo. Tampoco es una locura. De hecho es posible que sea incluso mejor. Vamos a hacer herbívoro arbóreo. Jugamos tierra. Voy a jugar esta. Que no soy nada fan de... Y concede automática. Es que es imposible. Si tú sales de mana ganso o mana herbívoro arbóreo y el de segundo turno Oco saliendo tú, es imposible. Bueno, aunque salís el... El que póngalo con mesa primero, gana. Y es que yo lo voy a poner dos turnos antes que él si no tiene el ganso o si no tiene el herbívoro arbóreo. ¿Creéis que esto es un formato sano? ¿Habéis visto las últimas dos partidas que el oponente ha concedido automáticamente el del Yarok? Porque sabe que no puede ganar. Porque jugar un Yarok de quinto turno ya me dirás tú. ¿Qué va a hacer un Yarok de quinto turno contra un Oco? Que entra dos turnos antes y que tienes la posibilidad de jugarlo en el segundo turno incluso, ¿no? Y este igual, es que es quien sale, gana, ¿no? Así que va, muy sencillo. Wizards, si alguien de Wizards... Que no me... Qué tonto soy. Si alguien de Wizards me escucha... Ya sé que no me escucha nadie de Wizards. Pero si alguien me escuchase... Bueno, no hace falta que me escuchen a mí. Que escuchen a la comunidad. Esto está roto y se ha encargado Brawl antes de nacer. O sea, es decir, el miércoles que viene va a ser el primer día que se va a poder jugar Brawl. Brawl podéis jugarlo en la cola normal. Jugar con amigos. O sea, es decir, en la pestañita que pone jugar, que es partida amistosa. Ahí podéis jugarla, ¿vale? Simplemente entráis con el mazo de Brawl y el juego automáticamente os empareja con alguien que juegue Brawl. También en desafío directo con vuestros amigos podéis jugar Brawl. Pero Brawl oficialmente se va a poder jugar con gente. O sea, va a haber una cola para jugar Brawl. Únicamente los miércoles en un margen de 24 horas, ¿vale? Los miércoles en horario de España a partir de las 5 de la tarde. Que es UTC más 2. Creo que es las 8 de la mañana, horario de la costa oeste de Estados Unidos. Que es el horario que ellos toman como referencia. El horario del Pacífico, ¿no? De Los Ángeles. Es las 8 de la mañana. Y claro, España, Europa. España, Francia. Más o menos. Italia es eso, a las 5 de la tarde más o menos. Creo que es UTC más 2 de esos 3 países. No estoy 100% seguro porque no vivo ni en Francia ni en Italia, pero por ahí anda. Entonces el miércoles podéis jugar oficialmente en la cola específica de Brawl. Mientras tanto, ya sabéis, juego casual con amigos, en desafío directo o en modo jugar. ¿Tienen una semana? Bueno, una semana no. Tienen dos días o tres para corregir este formato y prohibir OCO antes de que haya eventos o haya torneos reales con este formato al menos en Magic Arena. Que hagan lo que quieran en físico, pero que nos cuiden un poquito, por favor, más en Magic Arena. Bueno, vamos a terminar aquí. Ya sabéis que estoy fuera, que me voy de vacaciones y estoy grabando algunos vídeos. Entonces este es uno de los que voy a grabar rápidamente, aprovechando el poquito tiempo que tengo para que esta semana tengáis contenido. Así que ya sabéis que, nada, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.